de la ciudad de la ciudad de Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la señal de MVM Televisión en las noticias por la tarde canal ciento cincuenta y dos de Easy y también en la página de internet nos puede ver en cualquier momento porque estamos transmitiendo totalmente en vivo triple W punto MVM Televisión punto com. Muchísimas gracias por en este momento por estar en con nosotros en el estudio Raúl Cruz, él es candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Raúl, buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Cómo muy buenas tardes? Gracias por la invitación, tu programa. ¿Cómo van? ¿Cómo cómo se encuentran en la campaña? Pues hay de todo, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo van? Pues Óscar, decirte que estamos en una campaña a ras de piso, una campaña que vamos de puerta a puerta, persona por persona, tenemos que cambiar la dinámica que se ha venido manejando anteriormente en la política, quiero comentarte que pues tengo treinta años de edad y estoy convencido que Santa Lucía necesita de la juventud, necesita realmente que podamos jalar y transmitir esa energía que tenemos los jóvenes para así poder sacar las necesidades que tiene Santa Lucía del Camino, que son muchas. Que son muchas y durante muchos años no han sido atendidas prácticamente. Así es. ¿Cómo hacer precisamente para que la gente, digo, en esta administración que está por salir, creyeron en ese proyecto, se hicieron cosas, algunas se quedaron todavía pendientes, pero ¿cómo decirle a la gente que ahora sí se les va a cumplir? Bueno, en primera decirte, Oscar, a la gente de Santa Lucía del Camino, a nuestros ciudadanos, que va a ser un gobierno cercano. Primero tenemos que hacer una reestructuración y una del tejido social que tenemos, que está un poquito lastimado, Oscar, indudablemente. Tenemos que empezar ahí, recobrando la confianza de los ciudadanos, recobrando aquella esperanza que algún día la tuvieron, y decirte que efectivamente teníamos nueve años de atraso, aproximadamente nueve a doce años de atraso en Santa Lucía del Camino, y que necesitamos esa energía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al lado de ellos. Un gobierno con ellos, junto con ellos, un gobierno de diez personas a quince personas no funciona. Es un gobierno que tiene que estar dedicado a las colonias y decirte que vamos a implementar varias actividades que son seis ejes rectores en nuestra campaña. Y en el gobierno que vamos a tener, una de ellas va a ser muy importante, que es estar teniendo audiencias públicas en cada colonia. Ir nosotros como autoridades a ellos, no ellos hacia nosotros. Hay la queja y hay un hartazgo, indudablemente, en la ciudadanía, que se comenta que cuando llegan al poder o cuando llegan al municipio, pues van, los buscan y no están. La gente está cansada de eso. Decirles que Raúl Cruz va a ser una persona con mucha sensibilidad, sobre todo, va a ser una persona que en su gobierno va a estar gente con la eficacia y la atención que se merece, pero sobre todo que tendremos que ir a las colonias, hacer las audiencias y más que nada tener la comunicación, porque ellos son los que saben verdaderamente las necesidades de cada colonia, donde ellos habitan. ¿Cuál es la radiografía que tienes de Santa Lucía del Camino? Pues el análisis que has hecho de este municipio. Bueno, fíjate que antes de caminar en la campaña, antes de iniciar, lanzamos una encuesta, una para saber el sentir de la gente, la problemática o los problemas mayores en Santa Lucía, y bueno, lo primero que arrojó fue la seguridad. Siete de cada diez personas comentan que se sienten inseguros en el municipio. Para eso, Oscar, tenemos que implementar o vamos a implementar los consejos ciudadanos de seguridad en cada colonia, que esos consejos sean reales y sean, y sobre todo la participación, ¿no?, de los ciudadanos ante un gobierno, que sea la cooperación, la corresponsabilidad también, y esos comités ciudadanos de seguridad van a capacitarse, por supuesto, para que esos comités tengan un radio comunicador enlazado directamente con la policía municipal, porque hay cuestiones que de repente llamas por teléfono. Pero no es un riesgo también, digo, tenerle una herramienta de ese tipo a la gente en malos, en malas manos. No, porque para eso tendremos que hacer algunos filtros, mecanismos que podamos tener la gente o las personas idóneas para poder crear los comités ciudadanos de seguridad. Sino cualquiera, ¿no? No, por supuesto, haremos los mecanismos necesarios para poder tener a las mejores personas y personas comprometidas, y que sobre todo sé que en Santa Lucía hay mucha gente que quiere el bienestar de su colonia, el bienestar de su calle, el bienestar de su cuadra. Y en eso, en ese sentido, también, aparte de eso, tener la capacitación y la depuración de la policía también, y para eso también equiparlas, ¿no? Porque de repente la policía dice, oye, sí, ¿cómo brindo la seguridad si no tenemos también las herramientas necesarias para poderlo hacer? Y también decirte que tenemos que darle un trato digno a los policías, precisamente para poder romper un poquito el esquema. De repente se comenta mucho que Santa Lucía, pues, es un poquito, o es corrupto, ¿no? El sistema ahí es tratar de disminuir esa corrupción, ¿en qué? En sentido de que tengamos también un buen trato a la policía municipal. Muchos giros negros, muchas situaciones que se podrían analizar. ¿Hay posibilidades de que se pueda reducir, que se puedan meter en cintura todos estos giros negros, incluso auditorías? Mira, Óscar, yo en conclusión creo que la palabra correcta de Santa Lucía es el orden. Teniendo orden en Santa Lucía del camino, podremos lograr muchos avances en muchos rubros sociales, de infraestructura, las problemáticas que hoy hay. Y comentarte que la segunda problemática que arrojó la encuesta que mandamos a hacer fue el tema de basura. Sabemos que realmente ahorita tenemos que reestructurar los horarios y reestructurar las rutas, dando un servicio de calidad y eficacia. La queja de la gente ahí que pasa una vez a la semana o pasa a veces incluso una vez cada 15 días y bueno, puede ser. Somos un municipio que estamos al lado de la capital, un municipio que no tendríamos que tener ahorita ese tipo de problemas, tendríamos que tener otro tipo de problemas a lo mejor de infraestructura o de avance. Crecimiento. Raúl, muchísimas gracias, ojalá que no sea la última vez que nos veamos y por supuesto nos quedamos con esto último, la propuesta y más que propuesta debe ser un compromiso. Así es. Meter orden en Santa Lucía del Camino, que tanta falta hace. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Muy amable. Ahí tiene Raúl Cruz, candidato a presidente municipal de Santa Lucía del Camino, propone meter orden en este importantísimo municipio conurbado a la capital del estado. Bueno, el candidato. Pedro. Yo.